Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carlitos y estamos en el parque porque ya terminaron las clases, terminó las entradas folclóricas y todo, ya hemos bailado y todo, y además de eso quiero decirles a todos que tienen que tomar la leche, comer la merienda y comer la sopita con verduras para que crezcan grandes así, y eso no es nada. Una vez en la entrada folclórica me han invitado un refresco bien amargo con color amarillo así y espuma arriba, y cuando he tomado he visto a mi amiga Marina con dos cabezas, cuatro piernas y ocho ojos, nunca más voy a tomar, porque te hacen morir así, y así te das sueño y dormís así, y la gente me decía que es lindo caporal, y yo le decía que mi papá me enseñó a bailar de macho caporal, porque yo aprendí que el macho caporal baila muy lindo, y mi papá también me enseñó que a las chicas de la fraternidad no se molestan, pero a las de otra fraternidad hay que hacerles rascar, y para el año ya le dijeron a mi papá que yo voy a bailar en una fraternidad, porque los dirigentes se peleaban por mí para que yo baile, así que mi papá se va a hacer rico porque le ofrecieron plata, porque yo baile, y voy a bailar de macho caporal en la fraternidad de la que más plata ponga, y también eso no es nada, porque yo al año los dirigentes ya no se van a pelear, porque ya han sacado turno para que yo baile de macho caporal.